Esa casa se hicieron del año 35 al 45, más o menos. Nos llegaron bien terminado. Y lo que vinieron para hacer eran de Austria, austriaco. Y así, hicieron todo a mano, aquel tiempo porque no había con qué hacer. Y sí, no sé qué. ¿Qué se acuerda de esa época de la vivienda? Era una vivienda funcional, nos contaba que era muy elegante también adentro. Sí, sí, muy linda. Hace unos 20 años que no viven más nadie, porque está cayendo todo. Sí, estaba lustrado, estaban las piezas. Hace 20 años que justamente no vive nadie en el lugar, pero me contabas fuera de aire que hay un dueño, hay incluso una persona enterrada dentro del terreno. Ah, sí, el segundo dueño, digamos, que ya nació acá porque los padres no sé dónde están enterrados. ¿Se acuerda del apellido de las primeras familias que vivieron en el lugar? Sí, Abringer, origen austriaco. ¿Qué se acuerda de la relación? Usted vive enfrente, hoy en día me dice que cuida, pero ¿cómo era la relación con la gente que vivió acá? Si es que tenían también relación. Sí, muy buena la relación. Sí, sí, nos conocemos, ellos me conocen desde chiquito y siempre, siempre nos estamos. Y los hijos que eran de los nietos, ya de los dueños que eran, ellos viven en Austria. Y nos comunicamos cada día, dos días por teléfono. Y ellos vienen también. Ahora dicen que van a venir en agosto, de vuelta. ¿Algún que otro curioso le preguntó por la casa también o es la primera vez que vienen y preguntan? No, mucho, siempre, dos o tres gente por año que vienen, vienen ver, sí. ¿Dónde está ubicado así para el que viene? ¿Dónde está ubicada la vivienda? Muy cerca también del casco urbano. Claro, 500 metros del pueblito de Almafuerte, viniendo de donde termina el asfalto, derechito a la derecha. Ahí está, los 500 metros nomás.